A través de este espacio, amigos y amigas, hoy es lunes, inicio de semana, estamos 1 de abril de 2024 y como lo mencionamos al inicio de la transmisión, el impuesto al valor agregado IVA pasó del 12 al 15%. Recordemos que el Gobierno Nacional argumentó esta decisión para lo que señaló enfrentar el conflicto armado interno y garantizar los ingresos que aseguran coadyuven a la sostenibilidad de las finanzas públicas, así como a la estabilidad fiscal. Hay varios productos que ya en este caso se ha sentido el incremento del IVA, recordemos que por ejemplo son algunos productos de la canasta básica familiar como galletas, snacks, gaseosas, gelatinas, aliños, mayonesas, salsas de tomate, entre otros. Asimismo, si uno se acerca a comprar alimentos preparados a restaurantes o cafeterías, también usted se va a encontrar con la nueva tarifa del 15%. Esta nueva tarifa también estará presente en algunas prendas de vestir, entre esas el calzado. Pero comentarles también que no solo esto ha subido de precio en el IVA, sino también el tema de los combustibles y el gas de uso doméstico. Aquí hay algunos nuevos precios que empiezan a regir desde este primero de abril en gasolinas como Extra y Eco País, así como Diesel. Asimismo, el cilindro de gas de uso doméstico aumentará cinco centavos y el gas vehicular y agrícola también aumentará de precio el cilindro. Este incremento del IVA ha generado diversos comentarios desde que el gobierno nacional lo anunció y también una vez que ya se ha hecho efectivo este primero de abril. En estos momentos vamos a trasladarnos hasta la CEDOCUT para escuchar el pronunciamiento que hacen algunos dirigentes frente a este incremento del IVA y también, como lo mencionamos, a la subida del gas y de la gasolina. Rolando Goyes se encuentra en este punto listos para informarnos. Rolando, te escuchamos. Corapo informa. Y el país integra, compañeros, ¿cómo están? Buenos días. Generamos la transmisión desde aquí, desde la central sindical de la CEDOCUT para dialogar lo que es desde este día el incremento al impuesto al valor agregado IVA. Desde este día estamos con el 15 por ciento del IVA, pero ¿cuál es la respuesta que también se tiene desde las centrales sindicales? ¿Qué se tiene previsto? Y ahora, ¿cuáles serán también algunas de las acciones? Para eso vamos a dialogar con Edwin Bedoya, vicepresidente de la CEDOCUT, a quien le damos la bienvenida a los medios comunitarios. Edwin, gracias por atendernos. Muchas gracias. Un saludo por este medio, a Corapo, a Parnas Comunicaciones, a los medios digitales que están cubriendo esta noticia o esta entrevista. Bueno, para nosotros sí es preocupante. Estamos en una coyuntura económica, social, política, de inseguridad incluso, y el tema de corrupción que estos últimos días ha salido a la prensa de las declaraciones es un golpe más adicional a esta tranquilidad que deberíamos tener los ecuatorianos y que supuestamente las leyes aprobadas en la Asamblea iban a dar la tranquilidad. El famoso Plan Fénix iba a generar un clima, digamos, de tranquilidad o por lo menos disminuir las olas de delincuencia, pero con un desempleo creciente de más del 60 por ciento, donde tres de cada diez ecuatorianos tienen empleo, donde no existen ofertas de empleo, pese a que el gobierno de Nueva dice que ha habido alto índice de contrato, una contradicción incluso con el Seguro Social, donde no registra ningún contrato adicional que haya ingresado. Frente a todos estos temas, nosotros habíamos rechazado esta decisión de la Asamblea que de alguna manera vemos que hay acuerdos entre los dos bloques principales, social cristianos y correísmo con ADN, en donde prácticamente le lanzaron al pueblo ecuatoriano también a pagar nuevamente la crisis actual que vive el país, es decir, la subida del IVA, de los combustibles, que va a incrementar y va a encarecer el alto costo de la vida. Más allá de lo que decía el presidente Nooa, que no iba a haber una afectación, nosotros vemos en todo el proceso productivo cómo se van incrementando y como siempre nosotros, no es que es la primera vez que hemos sufrido este tipo de alzas, incluso en gobiernos anteriores, y vemos que ya antes del alza ya existen especulaciones que ya van posicionando los nuevos precios de los productos de primera necesidad, más aún el tema de los combustibles que va a golpear el alto índice del poder adquisitivo que pueden tener las personas, pero esto va a encarecer el precio de los productos. Por eso nosotros consideramos que hay que hacer un análisis de qué es lo que vamos a hacer como pueblo, porque aquí no es sólo el tema de las organizaciones, aquí tiene que la ciudadanía reaccionar. No podemos estar en un estado pasivo donde vemos que todas las medidas contra la inseguridad, la delincuencia que nos decían que va a disminuir, ha disminuido. Existen secuestros todavía, las olas de delincuencia, de asesinatos se han incrementado en provincias como Guayaquil mismo. Entonces, el control de las cárceles ha recrudecido y encima de eso el presidente preocupado nuevamente como el gobierno de Lazo a pagar la deuda externa. O sea, lo primerito que se cumplió es con los organismos internacionales y no se terminó pagando la deuda social, por lo menos el tema de inseguridad no se ha acabado. Entonces, frente a este tema consideramos que es hora de que ya el pueblo ecuatoriano empiece a reaccionar. Las organizaciones hemos ingresado ya una demanda de inconstitucionalidad a través de los compañeros del Frente Popular que ingresaron, vamos a ser nosotros los amicus curiae. Pero más allá de eso, consideramos que la movilización es necesaria para hacer ver que hay un alto índice, sobre todo de pobreza, que se está incrementando y se va a incrementar más. No hay arranque en el tema del empleo, como menciono, que es algo de los índices que podría de alguna manera mejorarse, pero no hay, no existe. Los índices de educación han bajado, atención de la salud ha bajado, es decir, todos los índices que permiten el incremento de la delincuencia están creciendo. Tenemos más pobreza, más desempleo, falta de atención de salud, falta de educación, no hay incremento del presupuesto de educación ni de salud. Entonces, ¿cómo queremos tener un país que vaya a mejorar los índices de delincuencia? Si estos son los problemas fundamentales, es decir, la atención al empleo, a la salud, a la educación, es lo que permite de alguna manera eliminar estos índices de delincuencia. Vamos a tener más juventud sin empleo y por tanto estos son los que están de alguna manera determinados a ser los nuevos integrantes de las bandas del narcotráfico. Entonces, ¿cómo el gobierno pretende dar una compensación? No sabemos porque tampoco se lo ha dicho. Lo que ha salido así el presidente Novoa, lo único que ha dicho es que hay que trabajar más para poder tener para el poste. Yo creo que algunos podrán comprarse un sándwich con cola y además, y ese será todo su desayuno, almuerzo y merienda. Entonces, no hay trabajo y eso es una de las cosas que no se ha puesto a pensar el presidente o este gobierno y esto va a declinar nuevamente y va a volver los índices de inseguridad que tenemos actualmente y van a crecer incluso. Por ese incremento que se ha dado desde este lunes, tanto para lo que es las gasolinas y también para el CLP, ¿esto podría de alguna manera traer especulación o aumento, por ejemplo, en otros productos? Bueno, de hecho, como le digo, el de todo el proceso productivo. Usted, el agricultor, para poder hacer funcionar su motoguadaña, su motocultor, su tractor, necesita combustible. Los secadores, por ejemplo, de cacao, los que están haciendo en los centros de acopio de cacao, necesitan comprar gas para poder secar el cacao. Es decir, va a haber un incremento porque esto en el proceso productivo se va a ver incrementado. Las personas que trabajan con las mototaxis en los diferentes recintos del país, donde está situado el tema del campo, es decir, ahí va a haber el impacto más grande. Entonces, ellos en el transporte se va a ver involucrado también el que va a atrepar el tema del transporte y va, por ende, a encarecer el tema de los productos. Igual en los servicios. Y lo que nosotros también vemos de fondo, el tema de la privatización. Acuérdese que ya se hablaba de privatizar el tema de algunos campos petroleros, cosa que salieron a denunciar los compañeros de Petroecuador, mencionando que esa es la pretensión del gobierno, y lo que cabría a un nuevo negocio, un nuevo negociado, es decir, los importadores de combustible. Ellos son los que van a salir beneficiados con estos temas. O sea, lo que se nos viene es poco a poco ingresando a una ola, una ola de declive de la crisis del país, pero a una ola, por ejemplo, de enriquecimiento de estos tipos de negocios, en donde están involucrados varias empresas de importadores de combustibles. Entonces, a eso es lo que estamos viviendo. Entonces, ¿la movilización será una forma del rechazo a lo que está al momento planteando el presidente Daniel Novoa? Bueno, la ola de conflictividad crece en dos tipos de cosas. El alto índice de delincuencia, el descontento de la gente, de la población, el descontento de las organizaciones para ir empujando un proceso de movilización. Entonces, ese es un desarrollo producto de que no existen las medidas compensatorias por parte del presidente, que no creo que las tenga, honestamente no creo que las tenga ninguna medida compensatoria, porque ya hemos visto en la Asamblea cómo se ha reducido en el presupuesto general del Estado los temas para educación, para las universidades, para el tema de la salud y no hay ni siquiera una propuesta para poder desarrollar el tema de el tema. Entonces, frente a estos temas me parece que va a ir creciendo la conflictividad social en el país. Ahora, tomando en cuenta que el presidente decía que con lo que se aporte del IVA, con esta recaudación, esto serviría para distribuir y para seguir implementando el Plan Fénix y con los grupos que están ahorita luchando contra el crimen organizado. ¿Ustedes consideran que este Plan Fénix ha dado resultados hasta el momento y que con esta recaudación del IVA se va a poder tener mejores resultados? Bueno, las encuestas saltan a la vista, es decir, se han incrementado los índices de delincuencia, es decir, que todo lo que tuvo el presidente con la salida de las Fuerzas Armadas a las calles, con la policía, con el incremento de armamento, no solucionó. En principio aparecía como que estaba disminuyendo, pero pasó creo como un mes o menos de un mes y empezaron nuevamente los secuestros, incremento de delincuencia, incremento de asesinatos, estas denuncias preocupantes de la ola de corrupción en las cortes, que eso también nos dio, o sea, es decir, todos los aparatos del Estado, es decir, las instituciones del Estado que tienen que brindar el tema de justicia y protección están contaminadas por el narcotráfico y la delincuencia. Entonces, ¿qué protección tenemos? ¿De qué protección hablamos? Si no estamos atacando el tema estructural del tema delictivo, es decir, si no se atacan los temas estructurales de donde nace la delincuencia, no va a haber ningún cambio, es decir, vamos a tener nuevos delincuentes o nuevas bandas o las mismas bandas o los mismos delincuentes, porque no se ha tapado a ningún delincuente de estos que están filtrando dineros incluso de lavado en la banca, porque no se escucha, no se escucha, se escucha que se han cogido a delincuentes en operativos, pero delincuentes de menos categoría, digamos, de menos nivel de jerarquía, pero los grandes delincuentes de la investigación del nexo de la mafia albanesa, el nexo de la mafia ingresada, dinero de lavado en la banca, en las compras públicas, es decir, en los negocios con el Estado. O sea, tenemos delincuentes que están haciendo negocios con el gobierno ecuatoriano, con el Estado ecuatoriano, tenemos delincuentes que están metidos incluso en el tema eléctrico, en el tema energético, es decir, el país está contaminado y si no existe un tema estructural y para eso se necesita primero una mesa de crisis donde estén sentados todos los sectores, es decir, el sector empleador, el sector trabajador, el gobierno para poder determinar una mesa de acción unificada frente a este tipo de temas, de atacar la estructura de la corrupción. Pero no existe eso, lo que se les interesa es decir a los grandes grupos económicos mantener su riqueza y crecer su incremento a costilla de la crisis que están pagando los ecuatorianos, los que estamos pagando los platos, yo que somos ecuatorianos de a pie, esos somos los que estamos pagando. Ahora, ¿estas acciones serían durante este mes o sería, o tal vez podrían coincidir con la marcha del primero de mayo? A ver, el 11 de abril nosotros tenemos aquí en Pichincha, como ya se han hecho en otras provincias, un análisis del tema del IES y de la consulta popular, eso se va a hacer en la Facultad de Derecho el día jueves 11 de abril. Entonces, me parece que ahí vamos a hacer una agenda incluso de acciones que vamos a tomar frente a la actual crisis, una crisis, como digo, que está salpicada a todas las instituciones del Estado y que ni siquiera en la Asamblea encontramos un oído. Acuérdese usted que para las aprobaciones de las leyes ni siquiera fuimos escuchados, los que más fueron escuchados fueron los sectores empresariales y no los sectores sociales ni trabajadores. Entonces, ahí, como digo, se está creciendo un conflicto social preocupante, porque el conflicto social puede incluso aprovecharse por el tema de las mafias. Acuérdese lo que está pasando en la minería en palo quemado, toda la solidaridad con los compañeros. O sea, no dejaron hacer la consulta premia y mandaron todos los militares y la policía a ese lado a proteger intereses de empresas multinacionales. Es decir, ahí se ve la visión del gobierno. Le interesa más el tema de las compras, donde están involucrados, incluso dicen, no estamos asegurando, pero dicen que está incluso la familia del presidente Novoa. Entonces, a mí me parece que sí es preocupante esta crisis social que se está evolucionando, digamos. Ahora ustedes, ¿su postura cuál va a ser en torno precisamente a la consulta popular? ¿Usted ratifica el no en la consulta? Así es, nosotros hemos ratificado porque primero decimos que es un gasto innecesario. Algunas de estas leyes podrían haberse discutido en la asamblea o vía decreto. Nosotros lo decimos y lo hemos mencionado. Y lo que consideramos que fue una estrategia del gobierno para que se aborden dos preguntas, que son las que golpean nuevamente al pueblo ecuatoriano, que es el contrato por horas y el tema del arbitraje internacional. Pues en el tema del arbitraje internacional, nosotros tenemos experiencia de más de 100 tipos de arbitrajes que han sido otorgadas al Ecuador y todas han sido negativas, es decir, nos ha tocado pagar a los ecuatorianos y creo que hay algunas en proceso también. Entonces, ¿qué nos garantiza el arbitraje internacional? Porque además los abogados de las transnacionales son jueces de estos temas de arbitraje. En el tema de contrato por horas, lo he dicho y lo repetimos como CEDOCUT, no existe la figura en ningún otro país de contrato por horas. Entonces, a mí me parece que está mintiendo al Ecuador porque ya vivimos en el 2005 una etapa de trabajo por horas y en donde significó la precarización laboral y no creció el empleo ni se generaron industrias. Y ahí están los índices del INE y del Banco Central de esa época y hoy menos aún porque ni siquiera nos dicen en qué áreas, con cuál es el límite del trabajo por el contrato por horas o en qué áreas va a generar empleo. Entonces, ¿va a generarse más empleo precario? Lo que ya teníamos con la ley humanitaria se va a agudizar más. Queremos agradecer a Edwin Beidoya, vicepresidente de la CEDOCUT, con quien hemos dialogado estos minutos, acerca de este incremento del impuesto al valor agregado IVA para la gasolina y también para el gas de uso doméstico, que a partir de este día ya rige este nuevo incremento. Ha dado la postura, también las acciones que se van a realizar, algunos también de los puntos principales, sobre todo lo que será la postura desde las centrales sindicales a la consulta popular y el llamado nuevamente a los ecuatorianos a estar pendientes de las decisiones que tome el presidente Daniel Novoa. Es el informe que les hemos llevado, con esto regresamos, Elba, tú continúas. Corapé, informa. Y el Ecuador se integra, le agradecemos a nuestro compañero Rolando Goyes por permitirnos conocer un poco el pronunciamiento de varias organizaciones, en este caso frente al incremento del IVA que como les mencionamos amigos y amigas se oficializa hoy primero de abril de 2024, una decisión argumentada por el gobierno nacional, el incremento del IVA pasó del 12 al 15%, hay algunos productos de la canasta básica familiar en donde ustedes salirlos a comprar, pues van a ver este incremento del IVA, así mismo si usted se acerca a un local comercial, un restaurante, una cafetería, también va a tener que pagar la nueva tarifa del IVA del 15%, pero no solo eso, porque también los combustibles y el gas de uso doméstico, pues tienen un nuevo precio debido a este incremento del IVA desde hoy primero de abril, de hecho ya ha trascendido en redes sociales y en algunos espacios que varias gasolineras ya están con el nuevo precio y la claqueta para que usted pueda ver cuál ha sido este incremento. Gasolinas Extra y Eco País pasan de 2 dólares con 40 centavos a 2 dólares con cerca de 46 centavos, también diésel en este caso de 1 dólar 75 a 1 dólar 80 por galón y como les mencionamos hace unos minutos el cilindro de gas doméstico aumentará a 5 centavos y el gas para uso vehicular y agrícola, en este caso el cilindro incrementará a 15 centavos. Esto también es una decisión que anunció el gobierno nacional el pasado 30 de marzo y ha hecho referencia al decreto ejecutivo 215 con el cual se hace esta regulación de los precios de los derivados de los hidrocarburos. Esta decisión ha señalado el gobierno nacional se da una vez de que se dio paso al incremento del IVA del 12 al 15% y el gobierno nacional ha puesto algunos ejemplos, por ejemplo con esta nueva tarifa del 15%, han señalado que con gasolina extra, un automóvil que se llenaba con 10 galones de gasolina extra pagará 65 centavos más para poder llenar el tanque, una camioneta que se llena con 20 galones ahora pagará 1 dólar con 30 centavos más para llenar todo el tanque de la camioneta. Por su parte con la gasolina diésel, una camioneta que se llena con 20 galones de diésel tendrá que pagar 94 centavos adicionales, también un camión de 18 toneladas que se llena con 52 galones de diésel tendrá que pagar 2 dólares con 40 centavos más y también en este comunicado que hizo el Ministerio, la Secretaría de Comunicación, pues señalándole el incremento del gas, tanto del uso doméstico como el gas vehicular y agrícola. Y continuando.